Bueno, vamos a la información más importante que se ha generado en las últimas horas. Comenzamos con lo que ayer se resolvió. Aquí le di un adelanto ayer durante el programa, pero pues hoy es muy importante, me parece muy, muy importante. Nos vamos a tomar esta primera parte del programa para primero informarles qué fue lo que ayer se aprobó. Y si les parece bien, brevemente haremos un análisis de lo que hoy muchos festejan y otros tantos se quejan. Y para ser honestos, ni una ni otra, por lo menos a un servidor, le queda claro por qué. Es decir, no tengo tan claro por qué algunos festejan. Porque lo que ayer se aprobó no fue precisamente para festejarse. Y ahorita les voy a comentar por qué. Y algunos se quejan y tampoco lo entiendo por qué se están quejando. Pero bueno, cada quien. Aquí vamos a compartir la información, la vamos a desmenuzar y juntos haremos un análisis, si les parece. Vamos entonces a la información, a los datos duros. Ayer el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de la consulta para, se ha dicho, enjuiciar a los expresidentes. Vamos a dar, porque así fue como le envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente solicitó por escrito una consulta, que se realice una consulta para llevar a juicio a los expresidentes. Para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no enjuiciar, en concreto, a cinco expresidentes. Eso fue lo que pidió el presidente López Obrador en su solicitud al Senado. El Senado le envía esto a la Suprema Corte. La Suprema Corte lo analiza. Se hace un proyecto. Ayer los ministros todos dan sus posturas. Y finalmente se votó. En la votación se determinó, con seis votos a favor, que la consulta cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución para realizarse. Y hubo seis votos a favor, cinco votos en contra. Bien. Aunque la mayoría, seis de once, terminaron declarando que la materia de la consulta sí es constitucional, ayer se decidió hacerle un cambio a la pregunta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió junto con su solicitud. ¿Qué pregunta envió el presidente? Y aquí les pido, les sugiero, claro, quienes estén interesados en el tema, pues ponerle atención porque aquí está la gran clave. Aquí está la gran clave de lo que ayer se decidió y que muchos pasaron por alto o están pasando por alto y significa toda una diferencia. Es, de hecho, un movimiento de 180 grados. A ver, el presidente propuso que, además de la consulta, se hiciera una pregunta. La pregunta que proponía el presidente López Obrador era ¿Está de acuerdo o no con que a las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes y durante, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Eso fue lo que propuso el presidente López Obrador. Los magistrados ayer analizan y dicen de acuerdo, estamos la mayoría de acuerdo con que se haga la consulta. No puede la Suprema Corte impedir que la gente participe, pero se tiene que cambiar la pregunta. Y entonces los ministros proponen una nueva redacción. Y al decir proponen, establecen una nueva redacción. Y esta redacción que ayer se aprobó no puede cambiar. Si hay consulta, esta es la pregunta que se va a tener que hacer. Y queda de la siguiente manera. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta que plantea la Corte. Bien, ¿qué sigue? Bueno, ahora la Corte va a notificarle al Senado de la República sobre esta nueva pregunta diciéndole, ¿es constitucional? Venga, que se haga la consulta. Y la consulta se tendría que realizar el 6 de junio del próximo año, fecha en la que habrá elecciones. O sea, el día de las elecciones del 2021, las intermedias, ese día también se hace la consulta. ¿Está ya? ¿Es un hecho que se hace la consulta? No. Falta todavía que llegue la notificación al Senado. El Senado le avisa al INE. El INE arranca la organización de la consulta. El INE tendrá que hacer, además de la organización de las elecciones, la organización de la consulta. Son dos cosas, aunque en un mismo ejercicio. Y entonces, lo que se abre es una discusión. Ya se empezó a hablar. Ya se empezaron a hablar de cifras. 8 mil millones de pesos costaría, dice el INE, hacer la consulta ciudadana. ¿Para juzgar a los expresidentes? Esa ya es una pregunta. Pero a ver. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reacciona a lo que Riel resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Celebró que lo hayan autorizado, pero no le gustó al presidente. ¿Cómo quedó la pregunta? Escuchemos. La esencia es que se aprobó el que se pueda llevar a cabo la consulta. Sobre la pregunta, a ver si la ponemos. Es así, muy genérica, yo no diría abstracta, porque ya sería mucho, pero sí, poco clara. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Entonces, está así, muy general. Pero, al final, ¿qué es lo que se va a votar? Es sí o no. La misma gente va a ir aclarándolo. Lo importante aquí es el que se lleve a cabo la consulta. ¿El gobierno haría esta parte de, digamos, quizá una promoción a esta aclaración que usted señala? La gente misma la va a hacer. Y, en efecto, el presidente hizo en la mañana énfasis en, efectivamente, esta pregunta que dice quedó ambigua o muy general, ¿no? Matizó al presidente. Muy general, para ya no hablar de ambigüedades. Muy bien. Y dice el presidente, no, no va a ser el gobierno el que aclare, el que le aclare a la sociedad, al pueblo. Será el propio pueblo quien aclare las cosas. Bueno, eso fue lo que dijo el presidente. Hay más reacciones. Luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Colegio de Abogados en México hace su posicionamiento y condena, critica la resolución de la Suprema Corte al asegurar los abogados que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación perdió la independencia para evitar, para evitarse problemas, para evitar una confrontación con el presidente de la República. La barra de abogados dijo que la Suprema Corte decidió cambiar la constitucionalidad por la pluralidad y adoptar una, adoptar una decisión sin argumentos. Y con ello, dicen los abogados, con ello la Suprema Corte se da la espalda a sí misma. Manifestaron que tras el fallo, la de que la democracia implica votaciones, disensos, confrontaciones, negociaciones y acuerdos y el respeto total a la Constitución, por lo cual la determinación, dice el Colegio de Abogados, del máximo tribunal constitucional, se transformará, dice, en un juzgado de trámite. Vámonos, con todo, los abogados a la Suprema no les gustó. Y es que, tratándose de resoluciones de la interpretación del marco legal, que fue lo que sucedió ayer, cada ministro hizo su interpretación constitucional o inconstitucional. De 11, 6 dijeron es constitucional, 5 dijeron es inconstitucional. Como podrá verse, hay una opinión pues completamente dividida. Está uno, fue el que hizo la diferencia. Podría decirte que el consejero presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Salívar, fue quien hizo la diferencia votando a favor de la consulta, de la constitucionalidad. Otro ejemplo más, sin duda, de lo polarizado que está este país hasta en la Corte, ¿no? 6 votos contra 5. Unos de un lado, otros de otro lado. Esta mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, Radio Fórmula, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Salívar, dijo que la consulta no obliga, lo voy a leer despacito, porque esto empieza a dar luces, ideas más claras. Insisto, para los que andan muy festejadores y para los que están muy enojados, pues, no es que tengamos que ser abogados, ¿verdad? ni especialistas, pero la lectura simple de la pregunta y de lo que resuelve ayer la Suprema Corte de Justicia nos deja muy claro qué fue lo que se resolvió. O por lo menos, algunos nos han comenzado a quedar muy claro a partir de leerlo más de 10 veces. A ver, dice Arturo Saldívar esta mañana, Ciro Gómez Leiva, la consulta no obliga a la Fiscalía General de la República ni al Poder Judicial a perseguir a los expresidentes. Aseguró que la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no depende si le da la razón o no al presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, y lo que explica el ministro Arturo Saldívar es lo siguiente, dice, la consulta no podría obligar en modo alguno ni al Fiscal General de la República ni al Poder Judicial de la Federación ni a los sistemas de procuración de justicia ni de impartición de justicia porque estos sistemas, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial no son sujetos de consulta porque se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública y con esta reflexión con esta declaración que hay que leer entre líneas del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está clarísimo ahora que fue lo que resolvieron ayer los ministros a ver uno, el presidente dice hágase la consulta dos, ellos tienen que definir si es constitucional o no y dicen si la consulta es constitucional que se haga la consulta ¿correcto? bien, ¿qué es lo que reclaman algunos analistas jurídicos? ¿por qué la Corte le da la razón al presidente al declarar constitucional a consulta para enjuiciar a expresidentes si eso no requiere una consulta si eso es obligación y facultad de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial y en efecto eso fue lo que resolvieron ayer en la Corte no están diciendo persígase a los expresidentes que es lo que muchos comenzaron incluso a festejar ayer hasta en las calles a festejar ahora sí se van a ir los expresidentes a la cárcel les tengo noticias nada más lejos que eso nada más lejos que eso si a alguien tuvo la o tuvimos la expectativa algunos desde el principio la tuvimos con muchas reservas de que esta idea de hacer una consulta pública para enjuiciar a los expresidentes realmente los iba a llevar a un proceso de enjuiciamiento es decir de investigarlos abrirles expedientes llamarlos a comparecer ante un juez y esperar la resolución de un juez o de un jurado ¿saben qué? nada más lejos que eso nada más lejos que eso no fue eso lo que resolvió la Suprema la Suprema Corte para empezar la Suprema Corte lo que resuelve ayer es es constitucional la consulta que se haga pero además le ponen un freno fíjense nada más el freno que ponen es este bueno no es un freno es bajo llave y condicionan dice la pregunta que la pregunta que autoriza la Suprema Corte de Justicia vean ustedes escuchemos con atención dice la pregunta ¿estás de acuerdo o no? ¿sí o no? y aquí viene el argumento en que se lleven a cabo las acciones pertinentes no dice en que se inician investigaciones en que se inicie un proceso de enjuiciamiento ¿verdad? no dice que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal ok para emprender un proceso de esclarecimiento a ver hay un mar de diferencia legalmente hay un mar de diferencia llamar a alguien a decir te voy a citar porque te voy a exigir que respondas específicamente por esto no es más aún te voy a exigir que vengas a comparecer porque te estoy acusando de un delito de la presunción de un delito es muy distinto a que te llame yo o que se inicie un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomados en los años pasados decisiones políticas o decisiones de gobierno cuál es realmente el fondo de esto porque si además esto está dirigido a los actores políticos bueno un actor político es el presidente de la república los senadores los diputados los gobernadores los presidentes municipales los señores ministros los dirigentes de partidos políticos todos son actores políticos en años pasados déjenme darles un dato y con esto vamos cerrando porque ya a lo final encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas pues esto es algo así como yo deseo que haya paz mundial a ver dice esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados les voy a dar un dato la consulta se va a llevar a cabo el 6 de junio de 2021 a partir de la fecha en que se aplique la consulta corre el término hacia atrás en el pasado de los actores políticos que pueden ser juzgados por una consulta incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador es decir lo que abrió la puerta ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que los ciudadanos podemos en los tiempos establecidos en la constitución someter a consulta si por ejemplo si por ejemplo ahora que han comenzado a presentar las denuncias penales en contra del presidente por el tema de los medicamentos de cáncer podría no tengo claro la fecha pero creo que son tres años dentro de tres años podría solicitarse una consulta y preguntarle a la gente ¿estás de acuerdo que se someta a un proceso de esclarecimiento de las decisiones que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de los medicamentos de niños para niños con cáncer? Lamento darles la noticia o lamento aguar la fiesta para quien celebraba esto que si es un proceso histórico no hay duda que se haga una consulta no hay duda pero esta consulta no la que autorizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es una consulta amigos y amigas para llevar a juicio a nadie mucho menos a cinco expresidentes no es para someter a un proceso de consulta de revisión de esclarecimiento decisiones de actores políticos del pasado eso y todo es lo mismo o eso en nada es lo mismo